Bienvenidos a ESpecial, en esta ocasión recorreremos destinos paradisíacos y divertidos. Durante media hora te voy a mostrar lo mejor y lo más exclusivo del Caribe latinoamericano y europeo. Nada menos que las islas de Puerto Rico, San Martín y San Bart. Soy Estefania Iglesias y tú estás viendo ESpecial, Fashion Travel Caribe. ¡Suscríbete al canal! En esta segunda edición de Fashion Travel, ESpecials y un séquito de mujeres bellas sacudirán la tranquilidad de St. Bart's, bailarán al ritmo martinense y la ley del deseo en San Juan. ¡Sexy! Nuestro viaje inicia en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Desde el Hotel La Concha, en San Juan, comienza nuestro recorrido. Ven y acompáñame a explorar más allá de la playa. Puerto Rico te espera. Puerto Rico proporciona una experiencia única. La mezcla ideal entre el norte y el sabor latino del sur. La Isla del Encanto no para. Y para entrar en calor, fotos, fotos y más fotos. Una sesión para la revista Caras y Sky Vodka. Acompáñenme a verlo. Cuéntenme chicos, ¿cuál es el concepto de esta sesión fotográfica? Bueno, estamos haciendo un shooting aquí en el Hotel La Concha para Sky Vodka. Estamos buscando un concepto sexy, juvenil, elegante. Hicimos unos cuantos cambios inspirados en Sky Vodka. Y bueno, con el feeling del Caribe, usamos la técnica del tie-dye con los colores de Sky. Cuéntame un poco de esta sesión fotográfica. Pues mira, esto aparecerá en la edición de septiembre de la revista Caras. Y se enfoca en joyería de color oro amarillo. Lo vamos a estar tirando aquí en la piscina, así que va a ser un look así mojado, sexy, atrevido. Empeñados en respetar el buen gusto y las disposiciones de la moda, convertimos el Trump International Golf Club en nuestra pasarela de juego. Aquí nos encontramos en el Hotel Gran Melilla Puerto Rico, sede del torneo Puerto Rico Open del PGA. Y más adelante vamos a estar en el Trump International Golf Club jugando golf con las chicas. Pero no podíamos dejar el glamour de lado y vestimos diseños de Natalia Antolín. ¿Y tú quieres jugar con nosotras? El golf ya no es un deporte puritano. Y al caer la noche, un exquisito coctel. Bueno, el concepto de coco, como pueden ver, es comida moderna caribeña. Es un ambiente bien familiar, un ambiente donde la gente puede venir y pasarla un rato extraordinario. La calle Fortaleza. La calle sur de la calle Fortaleza, por eso viene el nombre de Sofo. Establecimos este festival donde es la oportunidad que tenemos, que el público, no solamente de aquí de Puerto Rico, sino del mundo, tenga oportunidad de disfrutar de todas las cocinas que tenemos aquí en Vijo San Juan, especialmente en la calle Fortaleza. Y una probadita de Sky en la leche. Hola, soy Vanessa Claudi y me encuentro aquí en la calle Fortaleza, en mi hermoso San Juan, donde esta calle se pasa bien, se come bien. Y esta noche estamos con Sky Vodka aquí en Mel, donde vamos a lanzar una super fiesta. Yo quiero que ustedes me acompañen a mí, así que vamos a chequearnos. Mel me encanta, es un sitio favorito para venir a disfrutar y obviamente tomar el Cosmopolitan que nos encanta. Obviamente es como que el típico trago de las chicas aquí en Puerto Rico, ¿no? Super Sex and the City. Pues la vida, todo el mundo parisea en Puerto Rico. Puerto Rico es super cool y Milk está super. Es un ambiente chévere, la gente es super linda y para eso estamos aquí, para pasarla bien. Pues Milk es una oportunidad que tuvimos de agarrar el local y desarrollar un concepto diferente, una alternativa para nuestros clientes con dos pisos diferentes, con música diferente. El segundo piso, desarrollamos música hip hop, reggaetón, latina, variada, para más dirigida al turista. Cuando la gente sale de los restaurantes de Vío San Juan, pues le gusta subir siempre, termina acá en Mil, en el sitio más caliente, para seguir la noche. A continuación, bikinis, glamour y todo lo que pueda caber en tu imaginación. Puerto Rico es una mezcla de culturas, gastronomía, música y por supuesto, sus hermosas playas. A continuación, nos apropiamos de las noches boricuas para descubrir sus encantos. ¡Gracias!